El municipio adquirió tres nuevas camionetas 4x4, las cuales tendrán distintos destinos y funciones en las áreas municipales. Matías Rapalini, Carlos Villalba y Martín Bilbao nos cuentan en qué se utilizarán estos nuevos vehículos. Buenos días Intendente Matías Rapalini, han llegado tres vehículos nuevos al municipio. Sí, sí, desde que entramos el día de diciembre veíamos las necesidades de poder contar con tres camionetas. Una va a ser para la delegación de Santo Domingo, que es 4x4, otra para todo lo que es la subsecretaría de servicios públicos a cargo de Carlos Villalba. Y la otra camioneta es para servicios viales, para el subsecretario de servicios vial, que también es 4x4 por las necesidades que está teniendo y obviamente para recorrer todo el partido. Al armarse estas tres subsecretarías, lo que estamos haciendo es equipando las tres subsecretarías y obviamente la delegación de Santo Domingo, que hasta hoy contaba con una partner, ahora lo que vamos a agregar es una 4x4. Bueno, en mi sector por lo menos el mío va para lo que es vial, o sea todo lo que es camino, para que la gente se ubique todo lo que es camino rural y las calles de tierra también de acá de la ciudad. Y bueno, un orgullo por lo menos poder estar en esta etapa de adquisición de nuevas unidades, sumando, además redoblando el esfuerzo, porque esto implica una responsabilidad y además hacerlas valer también, que es usándola y bien. Bueno, la camioneta se va a usar en servicio, en todo lo que es el reglamento, reclusión de residuos o gestiones en provincia, en nación. Tal vez se va a compartir con obra y servicios, porque en realidad somos un área también que estamos compartiendo mucho de los vehículos. Y bueno, para todas las cuestiones que sean del espacio verde, desde obra y del servicio mismo también. Hay varias adquisiciones que, bueno, según vayamos planteando las necesidades, las vamos a ir adquiriendo. Lo que pasa es que, bueno, en este momento estábamos haciendo como un impasse y evaluando todo el parque automotor y seguramente vamos a estar agregando una barredora y un recolector de basura. Estas camionetas se compraron con un crédito del Banco Provincia y bueno, es un crédito pagadero a tres años y bueno, con una tasa preferencial.